Hola mis chicos del anime, hoy voy a analizar al Tokyo Ghoul parte 2 Nah, mentira, voy a analizar o dar mi opinión de Parasiter Y de algunos personajes que me gustaron y otros que... Y uno, la novia del prota A ver, la tipa no sabía de que él tenía un parásito No sabía de lo que él hacía, no sabía nada de nada Y voy a decirte franco Vaya, también menuda novia, porque ni siquiera preguntó lo que sucedió, ni lo que le pasó ¿Qué? O sea, se quedó en plan como... ¿Qué? Llamarle por teléfono y nada más O sea, menuda novia Vaya, la de Tokyo Revenger es mejor que esta, a mi nivel personal La verdad Otra, el villano El villano como que perdió de la manera un poco rara O sea, güey, de todas las maneras que visten perder en el anime Porque te metan un tubo infectado ¡Pierdes! ¡Pierdes! ¡Ah, güey, no mames! ¿Qué? Una, para mí eso es lo más raro del mundo Ya porque le metiste el tubito a ese pedorro Uff, lo debilitaste O una, o es eso, o dos, que tenías más parásitos que no sé Que Kaneki, que otros personajes teniendo más de un mil y un poder Y los otros, mataste a un parásito que estaba muerto Te revivió y te mató No entendí esa parte tampoco, pero bueno Y el prota y su parásito Que obviamente debería estar muerto Pero después me acordé de que el bicho este Se había metido tanto en el cuerpo del protagonista que podía estar vivo A lo que yo me pregunto Una, no sé si Parasiter se acabó Porque Parasiter dejó muchos huecos argumentales Demasiados en primer lugar Y dejó muchas cosas incompletas Que para mí, para mí, creo que deberían continuar Parasiter Creo, si no lo hacen Que no lo han hecho Porque deberían Porque deben un millón de cosas a los fans Un millón de cosas pendientes A mi gusto personal Como el prota Como la clarividente loca esta que se murió Que asumo yo de que se murió Asumo yo de que se murió Supuestamente Vamos, voy a poner el punto de que se murió Número uno Si supuestamente está muerta Por ahí te lo dejaron muerta y ya más nada Deberían por lo menos haberle enterrado Número dos Si ella vive No sé cómo rayos harán los autores O el escritor de la obra Cómo hará para decirle a los fans No está muerta, está viva Pero lo raro es que tiene un parásito Porque, perdón, pero puede suceder La verdad, las cosas como son Y número tres Parasiter dejó muchas cosas de por medio ¿Y cuántos parásitos hay? Porque no me creo de que Japón Sean los únicos parásitos que exista Porque deben existir más tipos Con estos parásitos en el mundo Lo otro Los parásitos no van a dejar de venir Por supuestamente Por ninguna razón Y número tres No han resuelto nada Es que prácticamente Te quedaste casi igual que al inicio Porque el prota No No sabemos ni la existencia de los parásitos Ni de dónde vienen Nada Prácticamente Nos dejaste una serie incompleta Con que sí Es buena Tiene ciertos capítulos Tiene buenas peleas Pero Los datos O las cosas curiosas No las resolviste Y dejaste una serie así A media Porque sí No las resolviste